Hola chicos y chicas, bienvenidos otra vez a mi canal y el día de hoy chicos En mi casa hay fantasmas, en serio, ven papi, ven mami Chicos, el bebé Dion tiene como un mes que llora, llora, llora para dormir Después se duerme, no, se duerme bien pero se para en la madrugada llorando Y nosotros lo vamos a ver ya sucesivamente Entonces ellos lo tendrían durmiendo juntito Y así es mejor porque yo los puedo ver a los dos, tienen su televisión Igual en los otros partes de televisión y todo, pero para que los dos estuvieran juntos Oye, entonces empezó él a gritar, a llorar en la noche Y nosotros nos quedamos a ver pero no vemos nada normal pues Ya no resistimos porque tenemos tiempo sin dormir Y él se para y nosotros lo acostamos, lo abrazamos, lo ponemos un peto dormido Hay una locura total Chicos, de repente ya estaba pasando demasiado tiempo Y él empezó a gritar anoche Dos días ya, o sea, tenía un mes en eso Y él nunca había sido así, él se dormía muy bien Y ya pues, no papi no toques, él se dormía bien y ya De repente a mí se me ocurrió decirle a mi esposo Mira, vamos a cruzarlo a su cuarto de antes Porque yo creo que aquí hay fantasma, ve algo, no sé, algo lo incomoda Lo cruzamos al cuarto de juego Porque ahora vamos a tener que acondicionarlo Porque este es el cuarto donde ellos juegan Y le metimos la cuna, miren que la cuna está al revés porque la trajimos Traemos, o sea, pusimos eso acá en la madrugada Estamos súper cansados y con ese sueño lo pusimos acá Oye, yo lloré un rato y se durmió Yo me quedé, ¿qué? Nunca más se levantó Nunca más se levantó Se paró hoy a las 11 de la mañana Y él siempre había sido de dormir súper Él se dormía a las 8 y yo venía para las 9, 8 de la mañana Lo cambiaba de pamper, le iba a su tetita y ahí se acostaba a dormir O sea, yo no lo pongo así a dormir, que duerme, no Oye El niño se durmió, chicos Durmió hasta las 11 de la mañana, yo no lo puedo creer Y yo entraba al cuarto y yo caminaba Aquí estaba un closet y yo buscaba las cosas de él Un abrigo de Janet y eso Y él no se despertó, me miró y se acostó O sea, no tenía miedo Yo me quedé como que De verdad, en teoría De que aquí había un fantasma, igual es verdad Porque él nunca se había puesto así Ay, Dios mío, qué miedo Y nosotros y yo Sin embargo Yo le oraba a todas esas cosas, Dios mío ¿Qué le pasó? Él no estaba así Y eso Dios, no Dios No Ya vamos Estoy limpiando esto acá arriba Mi Mi mesa Que ya por fin me Dios No Él tiene Fijación por prendida para la luz y cruz Yo no lo puedo creer Nunca Él había dormido Bueno, o sea Él siempre ha dormido bien Pero si me entienden Después de este mes ¿Qué pasó? Que él tenía así Él nunca Antes de que se fuera mi hermana Él estaba así O sea, un día Como que creemos que el papá se fue Y él nunca más Empezó con ese problema de dormir Pues nosotros regresamos el viaje Y él durmió bien Porque en el hotel En Garwich ¡Oh! Dios Mira, ves Baja baña mis lentes Dame Portándote mal Vamos abajo En el hotel Baja mami Y ya andé con sus zapatitos Vamos a hacer desayunito A las 12 del día Porque ¿Se acuerdan que les digo? O sea, yo tengo una rutina Pésima con él De que está así Oye Yo nunca Imaginé Ven papi Dame la mano Baja Agárrate Yo nunca Imaginé Que era algo así Se lo juro O sea Yo de suerte Y dije Ay no Que pues esto Quiere dormir conmigo Sí O puede estar engreído O sea Sí Pero es que nosotros No lo cargamos Y dije ¿Para qué él te ha sido? Y yo igual Llego para su cuarto Me quedaba ahí sentada Lo abrazaba Su papá también Le decíamos A ver Se acuéstate papito Se dormía Pero se paraba gritando Feo feo Oye Espero que esta noche Se duerma bien también En el cuarto Nosotros no lo podemos creer O sea Él se acaba de despertar Y hasta él mismo Todo cansado O sea Les juro Si eran fantasmas Algo que lo estaban molestando Y O sea Yo digo ¿Por qué Janay? No Pero Dice O sea Me dice mi esposo Pero ellos duermen juntos Porque Janay no Yo le digo O sea Yo no soy igual que mi hermana Y Y tú no eres igual que tu hermano Tú me entiendes O sea Somos personas diferentes Y tal vez él no Janay no sienta nada Y él no tiene No puedo con una mano chicos Pero es aquí Ajá Yo le dije Tal vez Ella tiene el sueño pesado Y él Y él No sé O sea Yo no sé No tengo teorías Para lo que sucedió chicos No tengo teorías Pero Dormí un poquito más Como a las B mami Como a las 8 de la mañana A las 8 Ah porque Janay tuvo su cita Y la llevó su papá Yo me quedé con él aquí Porque de verdad Me sentía mal No había dormido Y eso Y Janay fue a su cita De las adenoides Y es que la amiga De las adenoides Y le dijeron Que se recuperó Y todo está súper bien Y que está mejorando Así que gracias a Dios Pero una locura chicos Ay no Que no me doy el fantasma Aquí hay Ay no Que miedo Dios mío Eso me da miedo Y yo solita Cuando a veces me quedo con ella En esta casa tan grande Así Ay no 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 Pero bueno chicos Voy a Preparar desayuno Miren la otra Jugando ya en la pista Va a jugar ahí yo Ahorita le hago desayuno Mirenlo Mirenlo Bueno chicos Ya Ya preparé Desayuno Ya comieron Todo Ya limpié la cocina Y Ay me lo vi en la cabeza Chicos Horrible Tengo aire Ya ustedes saben Porque Van a decir Ay pero no te plancha el cabello No Pero yo me lo seco así Con calor Y me di en la cabeza Y miren Tiki 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 Paquetitos De Amazon Vamos a ver Que me vino Si escuchan Everybody stays octuro Ya saben Son mis Babies ahí Estoy esperando que reposen Para subirlos a bañar Y eso Porque Como ya comieron Ahora si los voy a bañar Ay no Hago mis uñas Pero me imposibilita Ay miren lo que me llegó Oh my gosh Lo pedí Miren 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 Vamos a ver Me llegó este paquetito De ganchos Que yo pedí Que son así como para mí Así como para que te aplaste El cabello Ay son bonitos Miren Estos son como para usar Con trajes Y esas cosas Y esto si es para usar Ay me encanta Brutal Y Wow Me quiero hacer trenzas Con mi propio cabello Y Ponerle estas cositas Por eso las ordené Pero no se ni como se va a poner eso No tengo ni idea Vale Me quedó un tutorial largo Pero Son estas pepitas Así como Para peinado africano Pero no se como Yo pensé La verdad pensé Que iban a ser más chiquitas Pero No importa Vamos a probar También me llegaron Oh vestido de baños Vamos a ver Si es mi talla Es que compré Dios Ay Dios mío Chicos Oh si Esto me queda Porque yo tengo Yo soy Yo soy 10 centesitas A ver Ay divino Si me va a quedar Bueno Esto se los voy a enseñar Después Porque me vino Otro también Así que me llegó Otro vestido de baño Miren Yay Dos más Otro que me llegó Y ¿Qué es esto? Otra cosa ¿Qué es esto? No sé Oh Este es del cabello Como siempre Miren Este es un bus Para el cabello Que había ordenado Vamos a ver Que tal me va Ustedes saben Todo Para cuidar mi cabello Y siempre que me ven Está así como Desguañando Pero es que yo Me lo arreglo Y después ya no grabo No nada Y Me llegó Este otro paquetito Este me llegó Todo junto Vamos a ver Todavía me faltan Unas cosas Tan 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 Aush Aush Casi me quiebró la uña Carajo Esme cortarlo ¿Sabes? Cortarlo Por fin Un tiempito Camí Antes de subir A bañar los codrones Miren Me llegó mi libro Este es mi libro Favorito del mundo Es la primera vez En la vida mía Que Se llama El psicoanalista De John Katzenbach Yo lo leí hace como Ocho años En la universidad Cuando estaba estudiando Criminalística Y me encantó Miren cuántas páginas Voy a leerlo Chicos De nuevo Es la primera vez De mi vida Que repito un libro Voy a leerlo Yo lo leí así Y nunca lo tenía así Como les digo Nunca lo había comprado En persona Como les digo Sino que lo leí virtual Así que Costó 15 dólares Pero vale la pena Chicos Y lo quiero tener conmigo Y después se lo paso A mis hijos A todos Me encanta Este es el mejor libro Dice Feliz cumpleaños Doctor Bienvenido al primer día De su muerte Brutal Brutal Y si chicos Aquí tengo mi libro Estoy emocionada Por leerlo otra vez Porque es que Les digo Es el mejor libro del mundo Que he leído Pero no me acuerdo Casi todo Pero yo sé Que estaba brutal Porque me encantó Y me llegó también Otro vestido De baño Así que pues Chicos y chicas Ay miren Una vez tiraron dos Ay Dios mío Así que voy a subir Arreglarlo Y eso Ay no Y tengo que arreglar Estas flores Que se están secando Y tengo que echarle La pastilla Y yo no sé Ay vamos a hacer Bueno chicos y chicas Hoy es el día siguiente Pero no me despedíos de ustedes Porque quería ver Qué era lo que era Y pues parece De verdad que sí En la casa Ay compras Se lo juro Porque Dion durmió Súper bien solito En el otro cuarto Y pues fue un misterio Nadie sabe Nadie supo Nunca lo sabremos Y aquí le puse su cunita Y pues Reacomodamos todo Y pues al parecer Si era chico Porque durmió Súper bien Y pues sí Así que bueno No quiero pensar eso Pero parece que sí Porque qué raro Dion ¿Por qué tú estás tocando La televisión? Y miren a la llanecita Dile no toques Dion Miren lo acabo de bañar A Dion creo que lo voy a peinar Ya mismo Porque quiero ir a comprar Unas cosas ahí abajo Ay qué precio chicos Pero bueno Gracias por verme No olviden suscribirse Los quiero muchísimo Y yo me veo en el próximo video O vlog Bye